Cámara de 21 megapíxeles, turbopower, procesador de 8 núcleos, pantalla Full HD y dos días de batería. ¿Dos días de batería? ¿Dónde está mi representante? ¿Dónde está? Me dijo que este año volvían los clásicos, que en Hollywood volvieron los de tapitas, sin WhatsApp, sin Mail, sin Face. Relax, y solo hablar. Hace 60 años que vengo esperando y cuando vuelve a ser mi turno, ¡ah no! Ahora lo que importa es que dure la batería para jugar a los fichines. Que el Snapchat, que el Instagram, bla 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 bla. ¡Ya! Yo no tengo batería ni me enchufo, ni los Gister me compran ahora.